El conejo tiene una carne muy sabrosa que no solemos preparar en casa por falta de costumbre. A la hora de comprarlo, pedid en la carnicería que lo limpien y lo troceen. Y así os ahorraréis mucho trabajo. La receta que vamos a preparar hoy es obra de Esther, una de las amigas de la comunidad Chef Plus. Utilizaremos los siguientes ingredientes. Un conejo troceado, una butifarra, 200 gramos de setas, dos pimientos rojos, aceite de oliva, ajos, el zumo de un limón, una cerveza, sal y pimienta. Lo primero que haremos es salpimentar los trozos de conejo a nuestro gusto. Luego cortamos la butifarra en trozos medianos. Hacemos lo mismo con las setas. Laminamos los ajos y cortamos los pimientos en tiras. Lo metemos todo en la cubeta, esparciéndolo bien. Y con todo ya preparado, introducimos el resto de ingredientes. Aceite, ajos, zumo de limón, y cerveza. Si no tenéis cerveza, podéis usar vino blanco en su lugar. Finalmente, programamos el menú Horno 20 minutos. Seleccione el tiempo de cocción. Con potencia 4. Elija la potencia. Y nos acordamos de quitar la válvula de la Chef Plus, como siempre que cocinamos con la función Horno. Para ello, tirad de ella hacia arriba y desenroscadla hacia la izquierda. El proceso de cocción comienza. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho.